Y solo mírame, con esos oídos lindos Y con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame, con esos oídos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con esos oídos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Gracias por ver el video